Lo has hecho bien, Chia. ¿Qué toca? Observad. ¡Silencio! Me exijo silencio. ¿Por qué estáis aquí? ¿Por qué me molestáis? Deberíais estar limpiando vuestras casas y purificándoos. Hay hogueras que alimentar, regarias que rezar, pecados que expiar. Vais a cumplir mi voluntad y someteros a mí. Madre mía. Muy buenos todos. Deja, no me siguen los dos. Nos encontramos en un nuevo vídeo del Assassin's Creed 2 de Echo Collection. Bueno, acabamos de arrancarle la mano al memoria este. Le hemos quitado el fruto de las manos. Y tenemos que recuperarlo porque le ha cogido un soldado de estos que corren un montón, así que nos va a costar bastante por lo que voy a ver. A ver, venga, si corres, escucha, venga, si corres, venga, muchas gracias, Ezio. Venga. Vale, vamos para allá. No sé si tendré que matarle, la verdad. A ver, vamos a... Yo lo voy a matarle. Yo no sé si tendré que matarle. Es un guardia de estos que... Vale. Y hemos recuperado el fruto. Perfecto. Ahora tendremos que huir, me imagino. Vamos para acá. Y ya está. Perfecto. Pues nada, empezamos bien el capítulo recuperando el fruto del Edén. No sabía que iba a costar tan poco, entre comillas, porque lo anterior de matar a los nueve lugartenientes me costó muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Y nada, vamos al punto que nos toca. Se ha visto en las inmediaciones al asesino que atormenta nuestra gloriosa república. Estad atentos. Hay que acabar con él. Venid a oír el relato de este hombre solitario. ¿Y usted, qué pretende? Buenas tardes. Perdóname, señor, fuerte bien. Dios es testigo de este sacrilegio. ¿Cómo podéis tratar a su profeta de esta manera? ¡Las vemos! ¡Herejes! ¡Os quemaré por esto! ¿Me oís? ¡Marderéis en la pira! ¡Madre mía! ¡Le van a acabar en vivo! Como a las brujas en su momento. Vale, tengo que matarle. A ver, ¿por dónde voy? Vale. Vale. Perfecto. ¿Eres tú? ¿Sabía que llegaría este día? Por favor. Por favor. ¡Ten piedad! La tengo. Vete. Y que sea tu dios quien te juzgue. Requiesca tin pache. Vale. Le hemos... Le hemos matado antes de que se queme vivo porque... Tiene que... Madre mía. Quemarse vivo tiene que ser de lo peor de las muertes. Junto a abogarse. ¿Qué? ¡Silencio! ¡Silencio! Hace 22 años estuve en este mismo lugar y vi a mis seres amados morir traicionados por sus presuntos amigos. La sed de venganza me ofuscó y me había llegado a consumir de no ser por la sabiduría de quienes me entrenaron para superar mis instintos. Nunca me adoctrinaron, pero me enseñaron a buscar respuestas. No necesitamos que nadie nos diga qué debemos hacer. Ni Sabonarola, ni los Medici. Somos libres para seguir nuestro propio camino. Hay quienes están dispuestos a arrebatarnos esa libertad. Y quienes renuncian a ella gustosos. Pero es la capacidad de elegir nuestra verdad la que nos hace humanos. No hay libro ni maestro que pueda ofreceros las respuestas. Ni mostraros el camino. Elegid vuestro sendero. No me sigáis a mí. Ni a nadie más. Joder, vaya pedazo de discurso se ha sacado Ezio de la manga. Joder. Madre mía. Bueno, pues hemos terminado la secuencia 13. Hemos sincronizado la memoria ya. Y ahora no sé qué toca. La verdad es que tengo muchas ganas de continuar con este juego. Muchísimas. Aunque no tenga tanto apoyo como me gustaría. Sé que es de las series que menos apoyo tiene en el canal realmente. Pero bueno. Voy a terminar esta serie sí o sí. Así que no pasa nada. Mientras que haya gente que lo vea. Porque hay mucha gente que lo ve realmente. Para mí muchas son... Con que haya una persona ya que lo vea y le guste. Ya estoy contento sinceramente. Así que nada. Vamos para... Estamos yendo a la villa me parece. Sí. Estamos yendo a la villa. Hemos encontrado como veis ahí arriba las 30 páginas de código. Hace muchísimos capítulos ya. Pero muchísimos. Y antes de grabar este capítulo. Entre el de los 9 lugartenientes y este. He conseguido todos los glifos de Assassin's Creed. He conseguido ya reproducir el vídeo ese que se consigue al... Al desbloquear todos los glifos. Y al hacer todos los puzzles y todo eso. Así que lo subiré con un vídeo aparte. Durará creo que 30 segundos o algo así. No creo que dure mucho. Un minuto. No sé cuánto dura. Pero creo que más de un minuto no dura. No sé lo que dura. Pero bueno. Los veré en un vídeo aparte. Porque la verdad es que... Yo no lo había visto. Porque cuando jugué en su momento no lo... No lo hice. No hice lo de los glifos. Y la verdad es que joder. Me dije ostras que bien. Que guay. Me quedó... Me sorprendió ¿no? En plan ver ese vídeo entero. Porque como digo no. En su momento no lo vi. Y me gustó mucho. Así que vale. El tío está por aquí. Está donde los... Donde el codice seguramente. Está... Mira está... Madre. Están aquí todos. Vale. Pues vamos a hablar con... Con ellos. Llegó el momento. Vamos a terminar lo que mi padre y tú empezasteis hace tantos años. Así sea. Tal vez consigamos dar sentido por fin a esta profecía. Y malograr los planes del español sea cuales sean. Debemos empezar localizando la cripta. Las páginas del codice nos guiarán. Vamos a estudiarlas. Vale. Descifra las páginas del codice para descubrir la ubicación de la cripta. Vale. Habrá que poner... Vista de águila imagino. Interactuamos. Interactuamos. Vale no. Vale. Tengo que interactuar. Y... Y no sé qué quiere que haga porque... Ya está... Está ordenado yo creo ¿no? A ver. No sé qué quiere la verdad. A ver vamos a leer... Esto a ver qué pone. No sé qué quiere sinceramente. Vamos a ver. Vale. Ahí es. Es ahí. Vale. Con el fruto. Que me he liado. Que flipas. A ver qué pasa ahora con el fruto. Vale. Sale el mapa. Es un mapa mundi completo. Pero en él aparecen tierras que no existen. O no sabemos que existen. Imagino que aún hay que descubrirlas. O redescubrirlas. ¿Cómo es posible? Quizá la respuesta esté en la cripta. Entonces veis dónde está. No. No puede ser. La cripta. Al parecer la cripta está en Roma. Entonces el español. Por eso hizo que la nombraran papa. Ahora lo entiendo. No solo ha conseguido acceso a la cripta, sino también al cetro. ¿Qué cetro? El Códice habla de dos llaves. Dos fragmentos del Edén imprescindibles para abrir la cripta. Uno es el fruto. Y el otro es el cetro. El cetro papal es el segundo fragmento del Edén. Hemos buscado estas respuestas durante largas décadas. Y ahora por fin las tenemos. Quizá el español también las haya encontrado. Si descubre cómo entrar en la cripta, el fruto del Edén parecerá una baratija. Debo ir a Roma y encontrar la cripta. ¿Qué vais a hacer los demás? Nos dedicaremos a causar problemas en la ciudad. Y así tendrás más libertad para llevar a cabo tu búsqueda. Cuando estés listo, házmelo saber, sobrino. Vale, pues nos vamos a ir a Roma. Pero antes vamos a ver qué narices es esa misión que ha salido por aquí. Que no sé qué es. A Florencia, a Florencia. ¿Por qué a Florencia? Esto es para iniciar la memoria e irnos a Roma. Así que voy a hacer un pequeño corte, chicos. Y ahora nos vemos. Vale, nos vamos a ir a Roma. Porque por lo visto la otra misión que está como activada en Florencia es un bug. Que no hay nada, no hay absolutamente nada. Así que vamos para allá. Vale, ya estoy listo, tío. Así que vámonos a Roma. Es el momento de parar los pies al español, al papa, al maldito papa, que es el malo del juego. Que es Rodrigo Borgia. Así que vamos para allá de tenerle de una vez. Que ya es hora. Y de vengar a nuestra familia, que también es hora. Así que vamos a ver qué pasa ahora. Vale, se carga Roma. La verdad es que esto molaba un montón de los asesis. Porque... De los antiguos. Porque antes, como estáis viendo, había muchas localizaciones. Venecia, Florencia, Roma, etc. Y luego los últimos era la Revolución Francesa. Solo era una localización. El síndicate era solo una. Bueno, el 4, que es el Black Flag, que era el de los piratas. No, porque era un... Era... Infecto de la Capilla Cristina y San Rodrigo Borgia, el español. Eran muchas islas. Entonces, bueno, eso se puede considerar como muchos puntos diferentes. Vale, vamos a entrar por aquí, digo yo, ¿no? ¿Se puede? Sí, se puede. Vale. Por ahí no se puede, ¿verdad? No se puede. Digo yo que esto estará hecho para poder subir por aquí, ¿no? No creo que haya guardias que me pillen ahora. Vale. Vamos para allá. Vamos a subir y... Mola. Vale. Estamos haciendo bien. Seguimos. Para la izquierda, vale. O para la derecha. No, para la derecha no se puede. Vamos a la izquierda. Vale, lo está haciendo bien. Subimos. Perfecto. Vale. A ver, aquí va a ir malos. Bien. Uno menos. Vamos a... A bajar... O no. Espérate. Vamos a bajar un poco para ir hasta la ventana del otro lado. Vale. Por aquí. Y asesinar al que está ahí en esa ventana. A ver si por algún casual no nos ve. Vale. Vamos a esperar a... Ahora. Vale. Está ahí. Nos está viendo. Se está girando hacia nosotros. Ahora cuando se gire el otro... Les matamos a la vez. Ahí estamos. Sí, señor. Qué bien lo hemos hecho ahí, ¿no? Madre mía. Y abrimos la puerta. A ver si... Haberlo hecho en forma de sigilo. Si es para algo. Vale. Ahí hay gente. ¿Y yo cómo subo? ¿Yo puedo subir por aquí o algo? ¿Por la puerta a lo mejor? No creo, ¿no? Que creo que llega. No, no llega. Y si subimos por aquí... Míralo. Podemos... Bueno. No creo que pueda subir. No, no puede subir. Nada. Tengo que entrar por la puerta. Vamos a ver. Cuando se giren... Me meto en el pozo ese que está ahí... Y les mato... A ver que vienen para acá. Vale. Me la voy a jugar. 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 Vale. Madre mía. Vale. Hay un guardia por aquí arriba, creo. Vale. Por aquí creo que hay un guardia. Joder. Qué rayo que no me haya visto, chaval. Me está subiendo lo de la notoriedad. Pero en realidad tendría que estar todo rojo ya directamente. Porque... Si me ven... Estoy muerto, ¿sabes? Directamente. Vale. No tengo que volver a entrar por la puerta. Vale. Vamos. Baja para abajo. Baja. Vale. Esto me parece que se va a complicar bastante. Uf. Ese me está mirando. Vamos a esperar a que... Vale. No estaba de espaldas. Joder. Estoy ciego. Sí, pues espérate. Porque yo no sé cómo voy a matar a todo. Uy, 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 uy. Que me ven. Vale. Vale. Hay un pibe que se ha quedado como rayado. Vale. Si mato al último que está ahí... Vale. No me ha quedado a otra, yo creo, aquí. Porque hay mucha gente... Vamos a ver. Joder, tío. Venga, venga, venga. Sí. Nada más. No te fastidia. A ver. Muérete ya. Vamos. Vale. Este está... Este le doy... Ah, qué pena. Vale, 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 vale. Les burlamos un poco. Y le matamos a ese señor. A ver si este me deja coger el arma. Ah, qué pena. No me deja. Vale, perfecto. Vale. Vamos a subir. Parece que tenemos que subir por aquí. Exacto, vale. Asesino, asesino. Oh, joder. ¿En serio, tío? Tanto sigilo para nada. Vale, pues nos vamos. Vale, 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 vale. Bien, 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 bien. No, 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 no. Pero... Hola. ¿Por qué no te subes, tío? Vale, me voy de aquí. Escalo. Si te bajas y giras, mejor. No. ¿Qué tengo que hacer? Me van a dar pedradas y me voy a caer, tío. Es que está más claro. Bueno, pues nada. Toca luchar contra todos estos. No estás en forma. Tienes que entrenar más. Esto lo vas a pagar, tío. Vale. A ver, a ver. Vamos. A este le puedo coger, creo. No, me deja. Vale, sí, bien, 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 bien. Vamos. Este está medio muerto. Vamos a atacarle ya. Ahí. Venga. No me gusta esperar. Venga, está muerto. Perfecto. Pues nos vamos para acá. Porque hay que escalar. Y por aquí. Perfecto. Vamos a ver si le puedo tirar a este. Vale. Uno menos. Y a este me voy a mover ya. Vale, perfecto. Salto del águila. Yo creo que si me quedo aquí no me pasa nada. Es que no me deja subir la cámara más. A ver. Está aquí, ¿no? Ahí está. Vale. A ver si me da tiempo a escalar. Vamos, 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 vamos. Empieza a caer rápido. No, 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 no. No me jodas, tío. No me jodas. Que ya estaba ahí. Y encima me caigo. Venga, hombre, tío. Cago en la hostia, tronco. A ver si me da tiempo a llegar. Que no cierre las puertas. Yo creo que me da tiempo. Corre, 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 corre. Pasa. Vale, bien, bien, bien. ¿Qué hace ese? Va a hacer la zancadilla. Vale, este está muerto. Vamos a ver este. Vale, bien. Vamos. No le queda nada de vida. Perfecto. Vale, uno menos. Y otro menos. Vale, perfecto. Vamos por aquí. Que hay que subir por aquí. Escalamos. Perfecto. Y ya hemos llegado al punto. Vamos a clavarle ahí las cuchillas ocultas a este. Uno menos. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale. Uno menos. Vale, cuando se gire ese. Que no sé si se girará. Vale, esos sí que se mueven. Vale, a ver. Si no se chocan. Vale, vienen para acá. Vamos a esperar. A ver si lo podemos hacer en modo silencioso esto. Se quedan ahí. Vale, voy a esperar a que se vayan hacia atrás. Me meto en el otro fardo de paja. Y. Ahí está. Y ahora cuando pasen, asesino a los dos a la vez. No sé, el de atrás está como bugueado. Tío, no para de moverse todo el rato para todos los lados. ¿No lo veis? Vas como descompasado. Está como mal el de atrás. No sé. Uno menos. Y el otro también. Bien. Perfecto. Nos vamos de aquí. Y subimos por este andamio de madera. Vamos para allá. Aquí tiene que haber malos. No te precipites. Vale. Bien. Y esos dos no se van a mover por lo que veo, ¿no? Vale, pues. Voy a hacer la de salir corriendo, ¿no? Y a por ellos. Bien. Vale. Qué mal lo he hecho con este asesinato, ¿eh? Madre mía. Vale. Uf. Esto ya va a ser más complicado. Vale. Y me vienen todos. Que me cuesta horrores estos, tío. Que me esquivan todo el rato. Ahora. Por fin, Dios. Vamos a subir por aquí. Digo yo que será por aquí, ¿no? O no. O sí. Es por aquí. Vale. Sí. Subo por aquí. Y ya estoy ahí. Vale. Vámonos. Vale. Perfecto. Pues. Estoy ahí. Evita que me detecten. Pero tengo que entrar por ahí sí o sí, ¿no? Uy. Me voy metiendo entre la gente, ¿no? Digo yo. Que será para esto. Vale. Si os quitáis y me dejáis pasar. Déjame en paz. No le hago daño a nadie. No seré parte de esto. Vale. Y a este. Vale. Sí, señor. Interactuamos. Abrimos. Y vamos a ver qué hay por aquí. Vale. Aquí no se mueve la gente. Se mueven los guardias. Vale. Me vuelvo a meter. Joder. Se van todos corriendo, tío. Vale. Por lo visto, si hago esto, se asustan los guardias. No. ¿Quién me ha detectado? Oh, al de atrás, tío. Madre mía, tío. Vale. Vamos atrás. Espero que no me haga empezar desde el principio. Porque si no, me voy a cagar en todo. De verdad. Vamos a hacer... Es que es muy complicado. Uy, 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 uy. ¿Qué haces de espaldas? ¿Qué haces de espaldas? No, tío. No te asustes. Vale. 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 Ahí está el tío que está dando vueltas. Que se ha parado, creo. Vale. Está ahí. ¿Qué hace? Vale. Vale. Y vamos a hacer una cosa. Eh... ¿Dónde está el dinero? Parece un tipo muy bien armado. No se asustan, tío. O sea, no se mueven. Me está mirando. ¿En serio? ¿Pero cómo sabe que estoy aquí? Joder. Es que llama más ola atención en realidad, eh. Ahora. Ahora. ¡Ahora sí, señor! Vamos a ver. Siguiente fase. Ya veo que el dinero no afecta a los monjes estos o lo que sea. Así que no. Vale. Ya parece que ya no hay más. Vale. Hay que tener muchísimo cuidado con no caerse. Está haciendo una misa. Y ya es nuestro. Ahí estamos. Sí, señor. Por fin. Le matamos. Bueno, maldito Borgia. ¿Qué? ¿Qué dices? No fastidies. Pero si le... Ah, por Dios, Ezio. De verdad. ¿Qué hace? ¿Le está matando? ¿Cómo es que lo resistes? Ya veo. Muy amable por traerme el fruto. Ahora dámelo. Vete al infierno. Siempre tan obstinado. Igual que tu padre. Alégrate, hijo mío. Pronto te reunirás con él. Vas a darme el fruto. Como quieras. ¡Oh, oh, 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 oh! Cinco Ezios. Fascinante. Tienes un poder impresionante. Pero si crees que te vas a salvar. Estás muy equivocado. Vamos, vamos. 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 A ver. Venga, atácame. Atácame. Ay, me cago en la leche. Ahora. Ahora. Ay, me cago en la leche. ¿Qué dices? Joder. Con la zancadillita, macho. Madre mía. ¿Cuánto tiempo crees que podrás resistir? Vamos. Joder. ¿Cómo le ha quitado vida, tío? Joder. Madre mía. A ver, vamos a utilizar la pistola. Y me lo he cargado a pistolazos y ya está, ¿sabes? Eh, no le quita vida. Vale, ha matado a este. Ahora. ¡Ah! ¡Qué pena! Vamos, que le queda una rayita. Ahora. El mío, sí. No, no consentiré que me lo quites. Se acabó, Rodrigo. Deja de luchar. Y te prometo que el final será rápido. De veras, Ezio. Si estuvieras en mi situación, te rendirías con facilidad. ¿Por qué no lo averiguamos? Madre mía, tío. Se ha ido. ¿Qué haces, tío? Otra vez lo perdemos. Es que, madre mía. Ahora. Me encargaré de ti. Pues nada. Nada. Madre mía, la que salía en un momento. Pues no sé. Encima perdemos el fruto, ¿sabes? Es que es la leche, Ezio. Pues nada, chicos. Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Porque ya vamos a hacer un capítulo ya muy largo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, si os ha gustado, si os ha gustado, me ha gustado el like. Y suscribiros al canal si lo estáis. Y nos vemos en otro vídeo. ¡Adiós!